Nuevamente llegó la hora de levantarnos temprano para crear y aprender experiencias nuevas. A seguir trabajando con entusiasmo, dedicación y mucha disciplina. A llenar las aulas de alegría con nuevos aprendizajes y metas por alcanzar. Usando todas las herramientas que nos brinda nuestra escuela para forjar un mejor futuro. Regresemos con entusiasmo y sobre todo con muchas ganas y disposición de aprender. Es momento de reintegrarnos a las aulas. Volvamos con mucha alegría este 7 de enero, fecha oficial de regreso a clases. Ministerio de Educación